Bueno, vamos a hablar ahora de unos datos que se conocieron recientemente respecto a la vacunación COVID aquí en la Argentina. Sí, en realidad la cantidad de personas mayores de 40 años, Santi, que se aplicaron en el último tiempo el refuerzo. Y el porcentaje es elevado, es un 75%. Sí, que no se aplicaron el refuerzo. O sea, 3 de cada 4 personas mayores de 40 años en la Argentina no se aplica hace 6 meses o más una nueva dosis de refuerzo de esta vacuna contra el COVID. Mientras que la indicación médica o una nueva variante del virus serían los principales motivos por los que sí se vacunarían según un estudio de Laboratorios RAFO y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Para este proyecto se elaboró una base con información completa de 968 adultos de 40 años y más a través de distintas entrevistas que se hicieron de forma telefónica de ambos sexos con representación a nivel de la población urbana de la Argentina que reside en ciudades con más de 80.000 habitantes. Bueno, y con respecto a más datos que aportó esta encuesta, casi el 95% de los encuestados dijo haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID, mientras que el 42% dijo haber tenido la enfermedad al menos alguna vez en el plazo, desde marzo de 2020 hasta este año 2023. Pero reiteramos, los datos indican que 3 de cada 4 mayores de 40 años no se aplica el refuerzo de la vacuna hace por lo menos 6 meses o más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!